Pues el riesgo siempre existe el venir con tu esposo, lo disminuye un poco. Ahora, tu esposo, si tu esposo es canadiense o residente, él se debe de formar contigo. Tú no te puedes formar en la fila de residentes o canadienses, pero él se puede formar en cualquier fila y es muy importante que entren juntos en todo momento a la inspección. Dependiendo de los datos que tú hayas hecho, dices que nunca hiciste extensión, tal vez ni te pregunte nada. Si sí te preguntan, debes de responder con honestidad. Tú ya estás casada, tú ya vienes a presentar tu caso para volver a entrar al país y obtenerlo, entonces debes de ser honesta. A lo que te pregunten, es imposible para mí decirte si vas a tener o no problema. Sí tienes un riesgo, pero definitivamente se disminuye al venir con tu esposo y el oficial determinará por cuánto tiempo te deja entrar. Debes de ser honesta y él entrar contigo en todo momento.